Hola, ¿qué tal? El día de hoy, nuestro tema, vamos a hablar sobre la promoción de ventas. La promoción de ventas es un mix de promoción que se emplea para apoyar a la publicidad y a las ventas personales. La promoción de ventas nos da motivos por lo que se debe de comprar lo más antes posible. Entonces, es importante distinguir que el objetivo principal de la promoción de ventas es que las personas nos compren, no tanto que nos conozcan, sino que tengan esa urgencia por ir a ese acto de la compra. De acuerdo es tanto NetSell y Worker, son medios para estimular la demanda, diseñados para completar la publicidad y facilitar las ventas personales. Para Kotler también son incentivos a corto plazo y para Ricardo Domero es un conjunto de ideas, planes y acciones comerciales que refuerzan la venta y la publicidad, además que apoyan el flujo del producto al consumidor. Es importante tener en cuenta esta definición. Hay tres características que distinguen a la promoción de ventas. Una es la selectividad. Hay que tener límites y objetivos muy claros del por qué vamos a hacer una promoción. Si queremos incrementar la demanda de un producto, si queremos apoyar la publicidad y la venta personal o queremos obtener resultados en periodos específicos. Entonces, la promoción de ventas debe de ser medible. Es decir, ¿cuánto va a durar mi campaña de promoción de ventas? ¿Cuánto va a durar esa oferta, esa promoción? ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Cómo voy a medir? ¿Cuántas son las ventas que se supone que tuvo que haber aumentado a partir de esa promoción de ventas? Por lo tanto, debemos de determinar la intensidad y la atracción, ¿verdad? La duración también. Debe de ser durante un corto periodo de tiempo y debe de ser muy intensa. Por ejemplo, el famoso pague dos y lleve tres, ¿verdad? Muy fuertemente aumentado esto. Es un periodo corto y este muy intenso, ¿verdad? Para que pueda ser efectivo, para que podamos tener resultados a corto plazo y podamos tener una respuesta rápida. Es, ¿qué te voy a otorgar como recompensa a ti como consumidor por haberme comprado? ¿Sí? Por lo tanto, pues también sirven para introducir un nuevo producto en el mercado. Algunas de las herramientas que tenemos para los consumidores son los cupones, ¿verdad? Pueden ser certificados. Descuentos, que es la reducción en el precio de un producto. Bonificaciones, que son artículos que se ofrecen gratuitamente a costo muy bajo como incentivo para poder comprar un producto. Es una bonificación. Las muestras gratuitas, que también hay que ver dependiendo de la índole o del tipo de producto que nosotros estamos ofertando. Sí, es una cantidad pequeña de producto. Las muestras son un muy buen elemento. Promociones en los puntos de compra son exhibiciones, demos demostraciones ahí. Las recompensas por ser un cliente habitual. Los sorteos, los concursos. Las especialidades publicitarias como artículos útiles grabados con el nombre del anunciante, los llaveros, las tazas. Todo esto es parte también de promocionar la venta. Ahora, para los distribuidores, para los que nos ayudan a hacer la venta, pueden ser concursos de vendedores. ¿Verdad? ¿Cuánto vendió y cada vendedor y por lo tanto el que más venda, pues también premiar a nuestro distribuidor, no solo al consumidor. ¿Sí? ¿Algún descuento especial en algún artículo que quiera comprar? Bonificaciones, especialidades publicitarias. Y bueno, los objetivos de la promoción de ventas es que sea eficaz. ¿Verdad? Hay que definir claramente los objetivos al diseñar un programa de promoción y tomar decisiones acerca de cuáles serán los objetivos que se pretenden lograr o algunas otras decisiones. Por lo tanto, es importante primero marcar el objetivo global de mi promoción de ventas. El objetivo, pues es cómo va a influir en el comportamiento del consumidor. Por lo tanto, el primer paso es el objetivo general. Informar, ¿verdad? Podemos persuadir, recordar, pero lo más importante es persuadir al consumidor para que nos compre. ¿Sí? Probablemente también una promoción nos sirva para que nos recuerde, generar conciencia, interés, conseguir una prueba o lograr que el consumidor sea más fiel y lograr la adopción de este producto. Esa es parte de las relaciones que tenemos que crear con nuestro cliente. ¿Sí? Debe de estar muy bien definida la audiencia, ser susceptible de medición muy importante y abarcar un periodo específico. Algunos ejemplos de promoción de ventas como los que vimos ahorita, pues también puede ser para el consumidor, para beneficiar al intermediario. Los vemos de nuevo, ofertas, descuentos, cupones, regalos, sorteos. Aquí les dejo otros ejemplos que podemos utilizar en la promoción de ventas y que de hecho deberíamos de utilizarlos. Por lo tanto, es muy importante que definamos cuáles van a ser los objetivos, cómo lo vamos a medir y empezar, por lo tanto, a diseñar nuestra campaña de promoción de ventas. Espero que puedan realizar ahora con estas herramientas cuál es la promoción. No olvidemos que tenemos también que utilizar los medios electrónicos para darlas a conocer y que también muchas de las nuevas herramientas electrónicas nos ayudan a mandar estos mensajes de promoción. Recordemos que la promoción de venta es en un corto tiempo lo que dura y además es muy intenso, debe de ser muy intenso. Por lo tanto, debemos de echar mano también de medios de publicidad para que sepan cuáles son estas herramientas, estas promociones que estamos dando, estos beneficios y pueda ser más intensa y por lo tanto tengamos mejores resultados.